Contundente, el presidente del PRI en Tuxtla cuestionó que el alcalde Carlos Morales esté promocionándose en Chiapas y realice asambleas, cuando en la capital existen muchas necesidades en resolver. Es que debe renunciar y separarse del cargo. Si de por sí no lo ha hecho bien en Tuxtla, si de por sí Tuxtla está en el peor momento de la inseguridad y en el peor momento del crecimiento, tiene que renunciar y que se vaya a la campaña que quiera. Aseveró que el presidente municipal esté haciendo uso de personal y recursos para sus aspiraciones personales, por lo cual fue reiterativo en solicitar su licencia al cargo. No renuncia al sueldo, no renuncia al estelerario público, que es la tesorería del municipio, no renuncia a exigirle al personal que vaya a sus eventos y que opere, porque no crean que se va a ir ahí solito. Bueno, fuera, va a llevar pues a toda su mafia. Entonces se van a ir unos 200, 300 que van a dejar de atender al ayuntamiento de Tuxtla y que las cosas van a estar peor. Ante ello, adelantó que solicitarán a la autoridad electoral comience una fiscalización a los recursos que está utilizando el alcalde, quien ha realizado asambleas informativas en municipios de Chiapas, en días y horarios que son hábiles. Hoy estamos pidiendo a las autoridades que cuantifiquen todos los gastos excesivos que haga él en su campaña. Dos, que le descuenten si no renuncia los días que falte a trabajar de su salario, como lo hacen con cualquier trabajador en gobierno y en la iniciativa privada. Tres, que ponga una licencia temporal o definitiva y que él se vaya, él se puede ir a donde quiera. Cuestionó el trabajo que ha realizado Morales, quien ya avisó que busca inscribirse como aspirante a la coordinación de la defensa de la 4T, una forma simulada con la cual Morena se ha adelantado a elegir candidatos en México y Chiapas. Las luminarias que puso cuando volvió a ser candidato por segunda vez, solo seis meses duraron, ya se fundieron todas, ya está oscuro nuevamente. Tres, eso de subirle el predial a los terrenos y a las casas, tres a uno, es demasiado. Además, cuestionó los procesos de embargo que está aplicando el ayuntamiento a las personas que no han podido pagar su impuesto predial, donde los exhibe públicamente y les advierte que podrían ser embargados si no se ponen al corriente. Con imágenes de Christopher Canter, Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Que se vaya a la campaña que quiera, que se vaya a ser candidato de lo que quiera.